Hoy falta otro en el barrio, que paso vino la muerte a buscarlo, hoy falta otro en el barrio, que paso vino la muerte a buscarlo, hoy falta otro en mi barrio, que paso lo bajo el comisario. Hoy falta otro en el barrio, que paso vino la muerte a buscarlo, hoy falta otro en mi barrio, que paso lo bajo el comisario. Paso una noche, negra que te han sido de, y vos con la vida ando después, en la esquina del nido de mi te, pero pero de mi vida, hoy falta otro en el barrio, que paso vino la muerte a buscarlo, 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 que paso vino la muerte a buscarlo. El otro en el barrio, que paso vino la muerte a buscarlo, 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 ¡Gracias!